Vení, 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 contanos, contanos, contanos cómo lo compraste. Sí, la veo, vení, como digo. Puedes ir allá abajo y, bueno, acá arriba. Marcó la diferencia, ¿no? Vimos que podías hacer un par de chirlitos. Sí, sí, todo el pego y lo puedo hacer. Bueno, no me dejo algo todo con la suerte. Bueno, felicitaciones. Gracias. ¿Con quién la voy a compartir? Y ahí con los muchachos, conmigo, el que lo va a tener acá, y los chicos, el esto, Martín, el Rodrigo. Sí. Alerito, así, y bueno, por el patro. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias a vos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.